¡Bonsua! Bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video de Assassin's Creed Valhalla. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque bueno, hay un lindo pack que es gratis para ti. Sí, justamente para ti, que tú lo puedes conseguir de manera gratuita, con el cual vas a poder conseguir una armadura y armas míticas, sin gastar un solo peso, sencillito. Así que quédate pendiente que te voy a enseñar cómo conseguirlas. Pero bueno, recuerda que si tú quieres seguir viendo videos de Assassin's Creed Valhalla, Fall Guys, Among Us, Noticias, Reseñas y muchísimas otras cosas, allá abajito tienes el botón de suscribir, dale like al video y bueno, coméntame qué te pareció esta armadura que es la Carolingia. Sí, nada más que decirte, ¡empecemos! Pero bueno, ahora sí empecemos hablando sobre esta armadura que es el Set Carolingia. Sí, el Set Carolingia, que bueno, este es un regalo que es completamente gratis, de verdad, no tienes que gastar un solo peso, lo puedes conseguir gratuitamente. Y bueno, este set la verdad se consigue de una manera muy, muy, muy sencilla. Lo único que tienes que hacer es tener Prime Gaming, sí, Prime Gaming que acuérdate que es como la versión de suscripción que tenemos en Twitch. Pero bueno, yo sé que muchos de ustedes van a empezar a decirme, pero Dios haga, Prime Gaming es lo mismo que Amazon Prime y Amazon Prime cuesta. Pero bueno, no te preocupes, no te preocupes, porque si no te has dado cuenta, tú desde que entras a Twitch y entras a la parte de los rewards o los perks, que son los que tenemos en Prime Gaming, se te ofrece una prueba, sí, una prueba de un mes con la cual puedes reclamar todos, todos los perks que tiene Twitch en esa sección. Y bueno, como ya es costumbre de Ubisoft, cada vez que Ubisoft saca un juego nuevo, nos da un perk para los que somos suscriptores de Prime Gaming. Y bueno, esta vez no se quedaron atrás y nos dieron un excelente perk, que la verdad, si lo hubiera visto antes de terminar el juego, creo que esta armadura lo hubiera usado una gran cantidad de tiempo. Pero bueno, para que veas que es sencillito, pero sencillito conseguir esta armadura, te voy a enseñar cómo hacerla. Literal, solo tomas tu mes gratis de Prime Gaming y vas a entrar a esta sección, sí, esta sección que estás viendo en pantalla, y solo tenemos que encontrar el recuadrito de Assassin's Creed Valhalla. Una vez estando ahí, lo único que tienes que hacer es reclamar tu perk hermoso o tu pack de Assassin's Creed Valhalla y linkear tu cuenta de Amazon con tu cuenta de Ubisoft. Una vez realizado esto, tienes el pack en tu cuenta. Pero bueno, ya que estamos aquí hablando de Amazon Prime, recuerda que si tú eres suscriptor de Amazon Prime, puedes ayudar muchísimo al Tío Saga si te pasas por mi perfil y te suscribes con Amazon Prime. Recuerda que es gratuito y no te va a costar nada y me apoyas muchísimo. Pero bueno, una vez entrando al juego, te va a aparecer esto. Entonces, si te das cuenta, una vez entrando al juego va a aparecer de pop-up todas las cosas que nos han dado en este pack de la armadura o set carolingia, por así decirlo. Y bueno, ¿de qué se conforma este set? Se conforma de la armadura, el set completo de la armadura carolingia, la lanzo, mejor dicho, a la pica carolingia, el escudo carolingio, un set para tu barco, una nueva skin para el cuervo que ahora es una paloma que la verdad no me gustó nada, y una nueva montura para tu caballo que ahora el caballo es café. Y pues, no hay gran diferencia. Pero yo creo que lo padre aquí en sí es las armas y el set de la armadura. Pero bueno, algo importante para señalar sobre las cosas que nos dan con este set, es que bueno, nos dan todo en nivel mítico, y aparte de esto, nos dan todo ya casi en un nivel máximo. Entonces, como te digo, si tú estás empezando el juego y tomas este set de la armadura carolingia con las armas, créeme que vas a estar del otro lado. No vas a necesitar conseguir las otras armaduras, a menos de que, bueno, quieras ser coleccionista. Pero bueno, hablamos un poquito sobre los efectos que tiene la armadura y, bueno, las armas carolingias. Empezamos con la armadura, sí, la armadura. Y bueno, la armadura tiene un efecto muy, muy, muy grande. En principio, el efecto que tiene la armadura es que, con poca salud, al recibir daño, aumentamos temporalmente nuestra armadura. Y bueno, para que esto se active, tenemos que tener un umbral de salud, o sea, que nuestra barrita de vida esté menor al 50%. Y bueno, este efecto donde vamos a conseguir esta armadura rápida va a durarnos 10 segundos y vamos a tener que esperar cada 60 segundos para que se vuelva a aplicar este efecto con nosotros. Y bueno, al final lo que se nos va a otorgar de bonificación de armadura son 10 puntitos de armadura. Entonces, ya ves, esto es una, por así decirlo, un perk para salvarte de la muerte y hacerte tanque por unos segunditos. Pero bueno, aparte de esto tenemos otro efecto, sí, otro efecto que yo creo que es el bueno que tiene esta armadura y es que al golpear al enemigo hay cierta probabilidad de obtener un aumento de ataques y tu porcentaje de salud es elevado. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos arriba del 50% de salud que tenemos. Y bueno, vamos a tener una probabilidad del 15%, pero si se activa este efecto vamos a tener por 10 segundos una bonificación de ataque de más 10 puntos. Entonces, si te das cuenta, cada 10 segundos si se activa el efecto puedes conseguir un buff de ataque para tu personaje. Y bueno, se me hace un muy buen efecto, por lo cual, pues igual la pena tener esta armadura para hacer unos daños críticos, unos daños fuertes, ¿no? Pero bueno, terminando de hablar, terminando de hablar de la armadura, ahora vamos con las armas. Y empezamos con la pica carolingia. Y bueno, yo sé que tú la estás viendo, estás pensando lo mismo que yo. Tío Saga, esta arma queda perfecto con la lanza de Odín, ¿verdad? Sí, queda perfecto con la lanza de Odín. Pero bueno, toca hablar sobre el efecto que tiene esta lanza, bueno, pica carolingia, ¿no? Y en sí, el efecto que tiene es que aumenta tu daño de aptitudes tras esquivar. ¿Qué quiere decir esto? Todo el efecto que es de arpón, veneno, fuego, este, ¿qué otro? El de aventarte, pegarle, el del lobo, etcétera, etcétera. Ahora, cuando tú esquivas y activas una aptitud, vas a tener un daño aumentado de estas mismas. Tiene una duración de 2.5 segundos, que bueno, es lo que dura la animación de cuando haces una aptitud. Y sí tendrá una bonificación de más 10 puntos de daño de aptitudes. Entonces, si te das cuenta, haces más daño con las aptitudes que, bueno, sé que tengo pendiente ese video con ustedes y pronto lo van a tener. Y bueno, del otro lado, del otro lado, tenemos el escudo carolingio que, bueno, déjenme decirles que este escudo está roto. Sí, está roto este escudo porque, bueno, tiene una habilidad que está buenísima, está buenísima la habilidad que tiene este desgraciado escudo. Y bueno, en sí, el escudo carolingio tiene una habilidad que, bueno, te va a encantar y creo que la vas a usar muchísimo en el juego. Y es que aumenta tu daño de ataque cuerpo a cuerpo al bloquear. Y sí, lo único que tienes que hacer es bloquear, bloquear, que te atacan una vez a tu escudo y esto te va a aumentar 20 puntos de daño cuerpo a cuerpo. Entonces, imagínate, literal, lo único que tienes que hacer es bloquear, atacar y matas a alguien en 2 segundos. Pero bueno, yo sé que tú quieres ver esta armadura y este ser completo en acción, así que te grabé un pequeño clip para que veas cómo funciona la armadura carolingia. ¡Gracias! ¡Sos son muy muy arreglos! ¡Quantan, con amor de la media! ¡Sos en los ojos! ¡Sos en los ojos! ¡Cantan! ¡Cantan! ¡Sos en los ojos! ¡Sos en los ojos! ¡Sos en los ojos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!